¿Qué es Emilio? Una pluma de pavo real. Una pluma de pavo real. Muy grande. Mira, está más grande que Emilio. Mira. A ver. Hola chicos, soy Emilio. Mira hijo. Una granja de pavo real, ¿se da? Mira, está uno arriba. ¿Así lo miran chicos? Arriba de la casa. ¡Wow! ¡Increíble! ¿Miraron chicos? Un barco. Los peregrinos. Ay, yo quiero un nectarín. ¿Un nectarín? De esos grandotes. De esos grandotes. ¿Un dulce? ¿Un dulce? Sí. Vamos a ver los dulces. ¿De cuál quieres? ¿De cuál dulce quieres? ¿De mango? ¿De piña? Pistachos. Dulces. Huevo de los míos. A ver, ¿agraste mejor el de los míos? Sí. ¿No quisiste el de Kinder? Guay lo cayó y lo abrió. Me agradezco. Guay lo cayó y lo cayó y lo cayó y lo cayó y lo cayó. Guay lo cayó y lo cayó.